Y que pasa familia, muy buenas, bienvenidos a los Juegos del Tito Amor. Estamos aquí un domingo más con los retrojuegos del Tito Amor, con la segunda parte del Indiana Jones y la última cruzada. Si os acordáis, en el último episodio habíamos llegado hasta las catacumbas, estamos aquí en Venecia. Entonces, las catacumbas recuerdo que eran complicadillas porque eran laberínticas. Vale, entonces, esto empezaba por cualquier sitio. Estos ojos rojos que salen por aquí a saber lo que será. Entiendo que por aquí volvemos al principio, sí. Vamos por esta puerta, entramos por esta. Vale, entonces, y por esta. Y la otra. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. En todos los aspectos. Espero que os esté gustando este retrojuego tan chulo, esta aventura gráfica tan clásica. Si es así, tomaros un minutillo para dejármelo en los comentarios. Dejadme un buen like si os gusta. Mira, aquí llegamos a un camino muerto. Y si os gusta mucho, mucho, pues recomendad el vídeo, suscribíos al canal y todo eso. Dicho lo cual, va a ser que el único camino es este, ¿no? El que tiene aquí el Tito Indy. Y esto, no sé si llegamos a otro de Dente. No sé. Aquí llega, a ver si esto quiere. Es que esta parte, o sea, la recuerdo a las líneas generales. Pero las cosas especificas de lo que había que hacer en cada sitio, no lo recuerdo yo muy bien, ¿eh? Brazo. Ah, sí, hay aquí un Garfio. Que había que coger, si lo creo recordar. No te lo creo. No te lo creo. No te lo creo. Vale, no, el problema es que ahora tenemos aquí otros dos túneles para salir, hemos cogido el garfio ese, este viene por aquí, y luego tampoco es que fuera muy complicado, pero el problema era, ah no, aquí volvemos, nada, 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 y por aquí entiendo que llegaríamos a la tercera puerta de la cueva esta, saldríamos aquí, vale. Ahí tenemos otra bifurcación, y llegamos aquí, aquí había que tocar algo de la antorcha esta, antorcha, túnel, a ver, coge la antorcha. Está sujeta por un barro seco muy duro, y no tenemos nada para, a ver, usando el garfio, rascando el barro, a ver, usar garfio con antorcha, no funciona, había que echarle algún líquido creo, echarle agua o algo así, que es nada más, túnel, a ver, cómo se puede tirar de la antorcha, nada, esto había que hacerle algo, lo que no me acuerdo es que... y aquí llegamos a loseta, 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 loseto, ¿qué le pasaba a la loseta esta? a ver, tirar de la loseta, no puedo agarrarlo, abrir, a ver, vamos a usar aquí el garfio, a ver si... no funciona... pues chico, yo que sé... seguimos por aquí, a ver... Uy, y aquí, a ver... tubería de desagüe... tapa de alcantarilla... bueno, no me acuerdo de nada de esta parte, eh... recuerdo así las pantallas sueltas y tal, pero no me acuerdo ni lo que había que hacer, ni nada de nada, tío, por aquí sí... a ver, vamos a ir a la plaza, jejeje... ah, pero es que aquí había que hacer algo también, me parece... Gato ¿Alguien quiere a alguien un gato si puede tener un perro? Viejecita No quiero molestarla Maleducado No quiero molestarle Amante No quiero molestarle Botella de vino Ah, ya me acuerdo de esto, sí Y dice, mmm, 1924 Muy mal año, dice el otro Eso ya lo sabía Porque es que, claro, si la intentas Coger a la Si la intentas coger antes Te dice, oiga, aquí es mi botella Pero si dices eso, pues ahora Le das aquí a coger la botella Y mira ¿Le importa si me llevo esto? Claro que no Es un vino horroroso Vale, o sea que efectivamente La cosa de esto era Conseguir la botella Esto ya no nos Te decía que no quería molestar La, 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 la Deuda de esto es Vale, sí, aquí efectivamente llegamos a la tumba del caballero, pero no puede todavía, no se puede entrar, no puedo alcanzar, raro, y la rejilla esta, viejo que andaba oxidado. No puedo alcanzar a usar el garfio, es que el garfio no me acuerdo para qué se usaba, no puedo alcanzar a abrir la rejilla, quizás si le empujo corriendo, ¡ay! Creo que no, no me acuerdo, bueno, volvamos. Entonces ahora con la botella de agua, vamos a entrar por aquí, que por aquí no hemos venido, pues así llegaremos a buen puerto. Uy, esta pantalla es nueva, tú. Agua, odio el agua. Aquí me parece que es donde se puede usar la botella de vino, usar la botella. Y la llenamos, eso es. Eso es, tapón. No me voy a meter de cabeza en ese agua. Y ahora, me parece que ahora es cuando volvíamos a esa de la antorcha, y con el agua la reblandecíamos, y la cogíamos o algo así. Bueno, pues para que veáis un poco lo que eran las aventuras gráficas de finales de los 80, principios de los 90. Vale, aquí llegamos y aquí usábamos. Vosotros pensad que a nivel, por ejemplo, de gráficos y de música, esto era lo mejor que había en esa época. O sea, esto era una pasada. En comparación a otros juegos que habéis visto que os he traído al canal de los retrojuegos. Cuando salió el PC, y las aventuras estas eran, la textura esta, el color este medio azul negro de la piedra que hace sombra, con un gris, con esto no se había visto nunca. Y la música, bueno, en comparación con los 8 bits, era una salvajada. Y son hasta pegadizas incluso las canciones. Entonces, bueno, es mi pequeño homenaje a esa época. Si os gustan, de todas formas, decídmelo, dejadlo en los comentarios, y subiré más, porque hay muchísimas aventuras clásicas de estas de Lucasfilm. De Lucasfilm, y de Sierra, y de mucha gente. Usar botella de vino con antorcha. Usar antorcha con botella de vino. Eso ha ablandado el barro. Vale, sí, eso era. No me acordaba yo de esa parte. Vaya, se ha roto la botella. Y caías a otro nivel, es verdad. Vale, y aquí que había. No sé exactamente lo que había aquí. O sea, hay una escalera. Ahí hay otro túnel, no. Aquí se podía subir a la planta de arriba. ¿Anda? Y entonces, ¿qué hemos hecho? Y no se puede... Vaya. Entonces, es que había el goma por ahí abajo. Y no lo hemos dejado. Me da la sensación. Lo que no sé si ahora me va a dejar... Me va a dejar esto, o me va a decir que otra vez tiene una capa de barro, y otra vez tengo que ir a por la botella, y otra vez, no sé qué. Vale. Vene. Bueno, entonces, recordad que no se puede subir por la escalera esa. Prohibido. Vale, ¿por dónde era esto de la...? ¿Por dónde era esto...? Esto es para subir? Pues tiene que haber algo entonces aquí. Si no, para que este... Esta cosa de... Ah, ya me acuerdo de esto. Vale, vale. Esto sí lo... Esto sí me acuerdo perfectamente. Ahora, al verlo. Le decimos, usar garfio con tapón de madera. Y ahora le decimos... Fijaos la jugada tan buena que vamos a hacer. Ahora decimos, usar látigo con garfio. Con gancho. Y toda el agua para abajo. Y ya hemos quitado el agua del tapor ese que estaba arriba. Con lo cual ahora se puede pasar. Ahora subimos. Se puede pasar ahora. No me acuerdo es a dónde daba esa pantalla después. Es posible que sea aquí. Sí, sí, veis. Ya hemos quitado el tapón. Se ha vaciado todo. Y ahora... Bueno, no sé si ahora... Si tenemos... Sin salida. Agujero. Sin salida. Y túnel. O sea, que nada más que se puede por ahí. Porque el agujero este... No, a ver. ¡Op! ¡Ostras! ¡Qué profundo! El sin salida... No sé si... No... Ni siquiera puede entrar. Bueno, pues seguimos por el túnel. Deja la veras nada, ¿no? A ver. Y seguimos por las catacumbas. A ver aquí. ¿Qué hay aquí? What is this? Ah, si esta máquina también había que hacerle algo. ¿Qué es? Máquina. Volante. Pero no funcionaba el volante porque... Le faltaba algo a la máquina, creo. Pues le faltaba... Le faltaba la cuerda roja esta. Me acabo de acordar. Es usar cuerda con máquina. Que acordaos que esa cuerda roja es la que cogimos en la biblioteca. La que separaba los postes. Y ahora sí. Ahora podemos usar el volante. Pero no me acuerdo qué es lo que hacía esta máquina. No sé si habría alguna puerta en algún lado. O algo así. Pues algo habrá hecho. Pero no me acuerdo qué. Vale, hemos venido por aquí. Seguimos por aquí. A ver. Vamos por aquí abajo, por ejemplo. Ahora podemos ir al adere o hacia arriba. A ver, aquí a dónde llegamos. Aquí a dónde llegamos. Ah, vale. Es que estas eran... Estas figuras hay que empujarlas para que formen la que tienes en el diario. Y se abre esta puerta. Y ahora me estoy acordando que creo que si no le pones la cuerda a la máquina que le hemos puesto, estas figuras no se mueven. Creo, ¿eh? De todas formas, espera un segundo. Que vamos a mirar por aquí. Porque este es el otro camino. Camino Soria. La que llegamos al mismo sitio al final, ¿no? Esta configuración es la correcta. Y esta otra supone muerte segura. ¡Qué curioso! ¿Queréis ver la muerte segura? Como luego supongo que arrancamos desde aquí, la podemos hacer bien. Bueno, pues la muerte segura sería un santo, una catapulta y un demonio. Vamos a empujar la estatua. Empujar. A ver, el problema es que se mueven dos. El otro santo está mirando hacia la izquierda. Este es. Claro, el problema es que aquí necesitamos un demonio. Este es el demonio. Vale, el demonio ya creo que lo tenemos ahí ya. Esta es. Esta es la configuración de la muerte. Bueno, yo pensaba que nos iban a dejar ahí al lado. Y tenemos que volver ahora. Pero bueno, la cosa era por diseñarlo. Esto está puesto ya, ¿no? La cuerda roja sí. Vale. Porque por aquí abajo no hay nada, ¿no? No. No. La correcta es un santo mirando hacia la derecha. Una espada y una especie de dragón demonio mirando a la derecha. Entonces, vamos a quitar esta, la primera, porque esta es la única que se mueve ella sola, si tú le das. Con lo cual, así no tenemos la posibilidad de que nos vuelva a salir esta combinación anterior y juramos, ¿vale? Entonces, ahora ya podemos tocar estas dos, todo lo que queramos, porque esta, no, pero esta se cambia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ten cuidadito. A ver, espera, bueno. Esta cambia, esta y esta. Es este, ¿vale? Y aquí necesitamos, si tocamos esta y esta, ya ahora no vamos a... Necesitamos el santo mirando hacia la derecha. Y la espada, pero ahora, la espada nos la va a cambiar esta. Y ahora aquí necesitamos la espada. Ole. Muy bien, se ha abierto esta puerta. Y aquí creo que ya entramos el... Bueno, no me acordaba yo de que había más catacumbas. Esto, esta creo recordar que estaba llena de caminos ciegos de estos. Sin salida. No, por aquí he venido. Esto es el laberinto macho. Por aquí he venido ahora mismo. ¿Esto qué es? Aquí no había nada aquí que es... A ver. Cadena. Tonel. Esta, nada. Ah, sí, sí, había aquí la puerta. Había aquí la puerta. Ah, no. No. Esta creo que son todo... Caminos sin... Sin salida. Vamos a probar por si acaso. No vayase que... Que vuelve a decirle. Nada. Es un camino sin salida todos estos. Y este me imagino que también. Pues este ya nos lo saltamos. Bueno, espera. Que es el último. Ah, nada. No tiene nada. Aquí no parece que haya nada en esta habitación. Uff. Quieto, 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 quieto. A ver aquí. Que follón, que follón. Me estoy perdiendo. Pero... Pero todos estos creo que vienen del primer camino, me parece. Creo, ¿no? Bueno. Caminos sin salida. Me parece que todos estos vienen del primero. Que es el que acabamos de pasar, ¿no? Claro. O sea, la idea es ir todo lo máximo posible a la izquierda. O vamos. A ver aquí, ¿qué hay? Ay, ay, esto es un órgano. Hay que tocar aquí. Hay que tocar aquí. Y... Pero igual, me parece que si las tocabas mal, también te ibas a... Al infierno. Como los gunies. A ver si decía algo en el diario. Sí. Pero... Sonos sepulcrum averis. Aperis. De un manuscrito de la vodesa Hildegard de Wingen. El pasaje utiliza una oscura notación musical y no estoy seguro de por qué. No tiene más de seis notas diferentes. El problema es que yo no tengo ni idea de solfeo. Me imagino que si esto es un... Vamos a poner que esto sea un do. Re, mi, fa, sol, do, mi. Do, mi, sol, do, mi. O sea, sería como... Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Ni, no, ni, no, ni. Eso sería, ¿eh? Si yo... Lo poquito a poquito a poquito que yo sé. Ni, no, ni, no, ni. A ver, empujar. No, estarán al revés entonces. Ya, ya. Porque lo he hecho mal. Lo sería. Do, mi, sol. ...do... ...mi... ...pues no... ...pues a ver... ...eh, mirar... ...ahora, si es que... ...debería ser así... ...debería ser así... 3, 4, 5... ...bueno, también se puede interpretar como... ...3, 4, 5... ...4, 5... ...3, 4, 5, 3, 4, eso... ...sería 1, 2, 3... ...3, 4, 5, 3, 4... ...vamos a probar... ...es porque la calle me está cerrado. ...ebería o listo... ...estreía yo me 2, 3... ...enutil a la lexión del 따라... ...1, 2, 3... ...en que hace casi 2 segundos el p碟 monumental de... ...o lo que va a poder buscar... ...HO PUNCA Gracias. Chicos, no sé, me parece que lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos justo media horita, y a ver si consigo recordar yo como bulleta se abría esto, porque vamos, creo que lo vamos a dejar por aquí. Gracias. 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 Sol, 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 si esto fuera un 2, son 6 lo que tiene, me dio, me estoy liando, me estoy liando, 6, pero son 5 notas las que puedes dar para abrir la puerta, y hacer esto, pero desde la segunda línea, o sea, a ver, un clon, clon, no sé, a ver, vamos a probar la última ya, sería empujar. Nada, bueno gente, lo vamos a dejar aquí, ya seguiré investigando para el próximo episodio, espero que os haya gustado, nos hemos quedado aquí cerquita de llegar al final de las catacumbas con el tío Indy, así que nada, sed buenas, sed felices, un saludín del tito amor, chao, chao. 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 Chao.